Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video Más de 80 postulaciones recibió la Plataforma Unitaria para integrar comisión de primaria La Plataforma Unitaria Democrática informó este miércoles 19 de octubre Que recibió 80 más de 80 postulaciones para integrar la Comisión Nacional de Primaria Que regirá el proceso para elegir al candidato presidencial opositor El plazo para las postulaciones culminó el pasado 15 de octubre Luego de haber sido extendido por 15 días adicionales Nos encontramos en un amplio proceso de evaluación y consulta con todas las organizaciones Que han expresado su interés en formar parte del proceso Para presentarles pronto a los venezolanos una Comisión Nacional de Primaria Conformada por 10 venezolanos de reconocido prestigio y solvencia moral Así lo informó la coalición opositora La Plataforma aspira a que esta comisión esté integrada por personas de la sociedad civil Que por su honorabilidad refuercen la credibilidad y transparencia de esa elección Quienes tendrán la potestad de ejercer la dirección de la primaria Incluyendo el anuncio de la fecha y del cronograma electoral Y podrán solicitar apoyo logístico y técnico a organismos nacionales e internacionales Con experiencia en material electoral Atención, atención, no te pierdas la siguiente noticia La Fiscalía identificó al hombre del cumpleaños nazi Y dictó orden de aprehensión en su contra El fiscal general impuesto por la constituyente chavista Tarek William Saad Anunció la madrugada de este miércoles que fue identificado el hombre Que celebró un cumpleaños con temática nazi en un exclusivo restaurante de Caracas De acuerdo a Tarek William Saad El sujeto fue identificado como Miguel Valdés Y su apología al nazifascismo El Ministerio Público ha dictado contra él Orden de aprehensión e imputará el delito de incitación al odio Previsto en el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio Así lo indicó a través de un mensaje de Twitter Previamente Tarek William Saad Había informado que fue designado el fiscal 94 nacional en derechos humanos Para sancionar al autor de apología al nazismo El repudiable hecho ocurrió la noche del domingo pasado En el restaurante salvaje en Las Mercedes El protagonista de la insólita celebración Era un hombre que vestía con capucha y ropa de camuflaje militar La torta fue decorada con una fotografía de Hitler Y además incluso posó para una fotografía haciendo el saludo nazi Noticia de última hora Régimen de Maduro y embajador de Países Bajos Revisaron situación de la frontera en el Caribe El régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Países Bajos Revisaron la cooperación fronteriza entre la nación caribeña Y las islas de Aruba, Bonaire y Curacao Pertenecientes a la nación europea y ubicadas en el mar Caribe Así lo informó el Ministerio de Exteriores venezolano La revisión tuvo lugar en un encuentro entre el viceministro para Europa De la cancillería venezolana Iván Gil Y el embajador del Reino de los Países Bajos Robert Chudebun En la sede de la cartera de exteriores en Caracas En un comunicado la cancillería chavista Aseguró que los diplomáticos revisaron las relaciones bilaterales Y los aspectos que tienen que ver con la frontera común Sin ofrecer mayores detalles Iván Gil apuntó además que ambas naciones siguen trabajando en propuestas Para incrementar el relacionamiento Y que abordaron temas de la geopolítica mundial y regional Noticia imperdible Juan Guaidó aseguró que conversa con la ONU Y gobiernos aliados sobre la migración venezolana El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Guaidó informó que se encuentra en conversaciones con agencias de la Organización de las Naciones Unidas Gobiernos aliados y distintos organismos multilaterales Para abordar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos Guaidó reiteró en la sesión ordinaria Que el flujo migratorio se frenará cuando salga del poder Nicolás Maduro Y pidió a la comunidad internacional brindar un trato humanitario A los migrantes venezolanos que huyen de la emergencia compleja Y multidimensional originada por la dictadura Guaidó recordó además que distintas agencias internacionales De migrantes y refugiados Así como la OEA y la ONU Han visibilizado y alertado sobre la migración forzosa La violación de derechos humanos Restringido goce a las libertades fundamentales de los ciudadanos La pobreza y hambre en el país En contraste a la propaganda de la dictadura cruel Que asegura que en Venezuela todo se arregló Por otra parte el presidente interino agradeció El trabajo de los diputados de la Alternativa Democrática por el Estado Aragua Y el resto del país Quienes han abocado a brindar solidaridad A las víctimas del desastre natural Producto de la ineficacia, falta de mantenimiento En las cabeceras de los ríos e incluso la presunción De la ejecución de actividad minera ilegal en ese sector ¡Atención a esto! Cerca de 200 venezolanos varados en México Armaron motín en una estación migratoria Ante la medida de Estados Unidos Cerca de 200 migrantes venezolanos varados en México Realizaron un motín este miércoles En la estación del Instituto Nacional de Migración INM en Tijuana Ciudad fronteriza con California Lo que detonó un operativo de elementos de seguridad pública local Y de la Guardia Nacional Fuentes explicaron a la agencia EFE Que un grupo de 40 personas Irrumpieron en la madrugada en la estación Para incitar a migrantes retenidos en las celdas A unirse a la protesta para exigir Que no lo deporten ante las restricciones migratorias Que el gobierno de Estados Unidos Anunció la semana pasada para ciudadanos de Venezuela El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Del municipio de Tijuana, José Fernando Sánchez Confirmó a medios que su corporación Recibió la llamada de auxilio Por lo que de inmediato procedieron con un operativo Para tratar de salvaguardar la integridad del personal Y los propios migrantes La mayoría de estos migrantes venezolanos Habrían sido deportados recientemente de Estados Unidos Expuso Enrique Lucero Director de Atención al Migrante del municipio Esto es derivado, recordó Del cambio en la política migratoria Que anunció Estados Unidos la semana pasada Lo que ahora implica la expulsión inmediata A México de los venezolanos Que crucen la frontera de este territorio mexicano Trascendió también que tras el disturbio En dicha estación migratoria Las autoridades trasladaron a un grupo de venezolanos A la estación del INM en Mexicali La capital Baja California Para mantener un mayor control Al lugar también asistió personal de la Cruz Roja Para asistir a alguna de las personas Que padecieron alguna alteración por los hechos Además de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos De Baja California Para registrar lo sucedido Familiares de personas que laboran En dicha estación migratoria También acudieron al lugar E informaron a los medios Que desde adentro las personas Se comunicaron con ellos Mediante videollamadas para pedir auxilio Ya que no sabían Lo que podía pasar en esos momentos Las autoridades municipales No registraron personas heridas Ni daños en particular Por estos hechos Mientras que la autoridad migratoria federal No ha fijado ninguna postura oficial al respecto Los hechos Reflejan el creciente flujo De migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela Que representaron a más de 55.000 De los indocumentados Encontrados en la frontera De Estados Unidos con México En agosto Un aumento anual de 175% La región vive un flujo migratorio récord Hacia Estados Unidos Cuya oficina de aduanas y protección fronteriza CBP Han interceptado a más De 2,15 millones de personas En lo que va del año fiscal del 2022 Noticia de último minuto Washington juega duro con Chevron Para sentar a Maduro en México Las autoridades estadounidenses Han dejado claro que permitir A la petrolera Chevron Expandirse en Venezuela Depende de un gran gesto Que el régimen chavista Y la plataforma unitaria Vuelvan a las conversaciones electorales En México Al menos para una primera ronda Así lo dijeron esta semana Tres personas cercanas al asunto En virtud de un acuerdo de servicio técnico Firmado por la petrolera venezolana PDVSA Este verano Chevron Solicitó al Departamento del Tesoro De Estados Unidos Que suavizara las sanciones impuestas a Venezuela Lo que le permitiría tomar el control operativo Y tener una mayor participación En las adquisiciones Y el comercio En las cuatro empresas petroleras Que comparte con PDVSA Pero el Departamento de Estado Ha insistido en que cualquier flexibilización Relevante de las sanciones Solo se producirá Si Nicolás Maduro vuelve a dialogar Y da pasos concretos Hacia unas elecciones libres El gobierno del presidente Joe Biden Ha comenzado este año A considerar La solicitud de Chevron Con más urgencia Ya que Washington Busca petróleo Para reemplazar los suministros Afectados por las sanciones a Rusia Por la guerra en Ucrania Así como la decisión De la OP Plus De recortar la producción Así lo dijo Una persona en Washington Familiarizada con el asunto Pero no se ha tomado Ninguna decisión definitiva Añadió la persona Expertos de la disidencia venezolana Plantearon un nuevo obstáculo A la propuesta de Chevron Diciendo que podría violar La ley que prohíbe El control privado De cualquier empresa conjunta De petróleo En una carta dirigida A funcionarios Del Departamento de Estado De Estados Unidos Este mes El presidente encargado Juan Guaidó Pidió detalles Sobre la solicitud De Chevron Se espera además Que el martes que viene El secretario de Estado Adjunto para el hemisferio Occidental Brian Nichols Mantenga una reunión virtual Con los enviados de Guaidó Para discutir el asunto Y el estado De las negociaciones políticas Así lo dijeron Las personas ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote En tiempo real Y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper La censura de este canal Compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente No cuesta nada Todos hacer viral Esta noticia